Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, soy un culpable aquí Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y él se desaparece Así se dispasa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada fuerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú I Lo